Saludos gamers, ya me enuso un nuevo video de guía love, trayendo a un nuevo guía, Iwana Kill de Madron, una Iwana hecha por Aftergamer, y me obligó a que yo lo grabara, así que... Bueno, no sé por qué iba a decir, continuamos, así que empezaré esta, esta nueva guía, bueno, no creo que sea guía, ya que no es tan largo el juego, solo que tiene saltitos medio difíciles, casi la hago de una, mal. Me acuerdo de esta sala de Iwana Video Gamer 2 que hice, donde me trabé acá, sí, porque según yo tenía que hacer esto, chium, chium, y no, era chium, chium, y acá chium, chium, pero yo, como soy bien, bien inteligente, no lo vi, así que, no me juzguen, arre. Mal. 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 Bien. Mal. Me rascó. Mal. Ese saltito es extraño, pero es fácil. No tanto, pero bueno. Mal. Mierda. Mal. Mierda. No llega, arre, mal. Oh, Dios. Bien. Si escuchan ruido de alguien cantando, es mi hermana, así que, lo siento mucho si se escucha, si no, es una bendición de Dios que no se oiga. Mal, casi lo hago, de nuevo de una. Sí, de nuevo, porque en Gamer 2 lo pasé de una. Perfecto. ¿Y esto cómo es? Mal. Bien. Chale. BASE ROPTER GAME, por tu culpa, por tu juego me iba a morir. De la emoción que lo pasé. Dios, como sea, seguíamos. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos, 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 sigamos. Ah. Bien. Mal. A ver. Bien. Mal. Ah. Dios, yo me estoy enojando, no me gusta enojarme. Ah, vamos. Mal. Deja de paussear, Guillermo. No puede ser. Bien. Ok, eso fue muy fácil Vale Igual eso fue sencillo Y eso también ¡Ah! No puede ser Lo iba a pasar de una Como sea Sí, ya sé, pausé Ya no me diga nada, arra Mal 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 de nuevo Bien Mal de nuevo Mal de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!